ya conoce la gran variedad de la nueva línea de productos el estudio están hechos para que usted y su familia disfruten más de la vida imagina este refrigerador en su casa bajo consumo sistema de deshielo automático y volumen de almacenamiento de 552 litros nada mal se imagina este horno para su cocina viene con el sistema easy clean donde sólo rocías agua y con un paño quedará como nuevo y qué decir de este lavavajillas con control superior de tecnología que le ahorrará mucho tiempo y por supuesto usted cuidará de sus manos para la lavadora la secadora y la refrigeradora el y cuenta con el día y tíceres que le ofrece instalación básica y línea exclusiva de atención además nuestros técnicos le enseñarán cómo usar sus productos innovación y diseño con la nueva línea de productos el estudio da gusto cocina y yo voy a aprovechar y donde lo puede conseguir aquí en la que usin miren ah ah